hola qué tal hoy les voy a mostrar estas compras que hice fueron muy chiquitas pero se las quería mostrar antes de ponerlas en el exhibidor voy a este lugar se llama bruj bruj guatemala este es guatemala 76 tiene el número telefónico tiene página de facebook y este instagram ahí solamente compré mascarillas de 450 y de 350 estas son las de 350 son para las ojeras compré dos compré para labios también compré dos esos tuvieron un costo de 350 aquí dice cuatro de 350 y compré después mascarillas de las grandes esta es una mascarilla calmante de 6 péptidos dice dice que da frescura hidrata contiene extracto de pitaya que hidrata profundamente suaviza repara la piel dejando la luminosa es esta esta es la primera la siguiente que compré es esta esta es de rosa y refresca la piel este refrescante compré esta de membrana de la manzana y esta dice que es para que la piel se sienta más suave y se adapta para mejorar eficazmente la rugosidad de la piel esta de manzana y esta de manzana compré una de zanahoria aquí está y esta es igual para que se sientan para que para que se mantenga húmeda hacen que la piel se sienta más suave se adapta a mejorar eficazmente la rugosidad de la piel la humedad profunda la nutrición de la piel y la luz suave de la piel es esta de zanahoria compré esta de arándanos sí de arándano azul y esta dice que frescura y humedad contiene antioxidantes de arándano azul hidrata y nutre aligera la resequedad y rugosidad de la piel casi todas son para hidratar compré esta máscara emoliente de rosas este es de rosas también compré esta de aguacate de aguacate reparadora de aguacate dice y dicen lo mismo todas están están mojadas porque las les hechas a mitizante para ya poder tomar el producto compré esta esencia de arroz morado mascarilla reparadora esto es este anti envejecimiento mejora la superficie de la piel para mantener el contenido de ácido hialurónico de la piel para hacer que se vea tersa revitalizada dejándola visiblemente más suave esta y estas me las recomendó el señor me dijo que estas eran muy buenas para ya este para personas más grandes me dijo que esta se le vendía mucho entonces esta me traje también antioxidante y refrescante esta me dijo que servía para las arrugas y me traje dos también está lo siento me traje dos también de estas y nada más perdón me traje dos porque me dijo que servía muy buena y me traje me traje esta esta me gustó nada más por el empaque es bien bonito tiene un dinosaurio y dice que contiene extracto de miel probé la piel una variedad de nutrientes mejora la piel seca y espera repara hidrata y dejando la piel suave y rejuvenicida me gusta porque se ve muy kawai se ve muy bonita compré esta también que es de mascarilla de ampolleta con esencia de niacinamina igual da frescura y hidrata y nutre a ligeras la resequedad casi todas son para hidratar pero salen muy buenas yo me las he puesto y me dejan la piel muy bonita ya por último compré mascarilla este de carbón esta la negra esta si compré una dos tres cuatro cinco seis siete compré siete porque esta si se me vende bien entonces esta compré mucho y todas estas todas estas grandes tuvieron un costo de cuatro cincuenta y estas chiquitas las de este ojeras y la de labios tuvo un costo de tres cincuenta les vuelvo a repetir el local es brush brush guatemala número setenta y seis este local está en el en el como se en el en la ese local está en la plaza en donde está la carpa de las ofertas y ya de ahí me fui a la carpa de las ofertas obviamente nunca había ido a esa tienda así que quise ir a conocerla y aquí está la carpa de las ofertas república de guatemala número setenta y seis local aquí tiene su número de teléfono cincuenta y cinco veintitrés veintiséis diecinueve setenta y ocho y es donde porque dice bueno ahí lo primero que compramos ahí fueron estas están bien bonitas no traje mucho porque primero quiero ver si se me vende y aparte pues nada más iba por poquito no llevaba mucho dinero entonces solo compré lo lo que más me gustó esa bonita es de cenicienta y es que cuando yo vendía las pestañas esta casi no se me vende porque está muy o sea a mí sí me gusta usarlas pero a mí me piden la que es más natural esas se les hacen como muy no sé cómo decir pero pues no les gustan entonces por eso nada más traje una y ya después voy a buscar de otros compré este soporte que es el que tengo ahorita en el teléfono es este y me está pues sí me gustó hasta me arrepentí me hubiera traído más se me hizo muy barato y y sí se acopla bien en el teléfono yo ahorita es el que estoy utilizando para grabar en mi cama porque mi otro soporte mi hijo lo rompió así que tuve que improvisar aquí y bueno de esto no les doy precios porque todo ya saben que vale siete pesos ahí entonces ya solamente si alguna cosa vale más yo les digo pero pues todo eso costó este costó siete este costó siete ese está bien bonito lástima que no tengo niñas son dos moñitos digo tres moñitos son dos chiquitos y uno grande y había de varios un moñito sí había de varios ahí se ve este es este rosa con azul y amarillo y había otros que eran morados o azules y ya se iba degradando después compré estas uñas esas son de adulto igual solo compré unas igual solo compré unas porque pues quiero ver que a mí se me empiezan a vender tenían estos monedores bien bonito a mí me gustaron muchísimo y de estos sí traje varios bueno no varios traen como cuatro pero diferentes está bien bonito este no podía faltar la nutella y es que también este ya no traje mucho porque no sé si es producto que les acaba de llegar o ya tenía días pero ya tenían muy poquito entonces ya no tuve mucho para elegir así que solo me traje poquitas piezas de este está bonito el aguacatito y este me gustó también de las princesas se ve muy bonito por dentro se ve así yo después ahorita una hoja porque estaba tomándole fotos pero pues ahí se ve por dentro es sencillo pero se ve muy bonito el aguacatito mira quien me he hecho yo órale te ves bien guapo el baldi ¿quién? baldi no sé quién es ese el 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 hay hay un juego de fe que tienes que escapar compré esta también es este para la ceja no la saco porque no la quiero pues estar ahí porque pues al final es para venta entonces ahí se alcanza a ver y aquí ese cepillito estas estas se las recomiendo mucho para peinarse la ceja compré también de estos para el el gel yo voy a rellenarlos y ya los voy a vender con el gel integrado porque mi tía vende un gel muy bueno entonces que una de sus amigas lo prepara entonces entonces como lo prepara muy bien sale muy bueno entonces yo lo voy a rellenar ahí con ese gel y ya los voy a vender así este está bien bonito no sé si ya ahí está igual viene vacío les digo que vienen vacíos todos pero pues está muy bonito 7 pesos en precios están en 20 así que siento que está bien y puedes escoger tú los modelos que quieras esta de rosa me encantó está bien bonita bien detallada la rosa y trae su de este para que tú lo puedas poner a tu mochila bolsa que otra compré bueno si ahorita sale ya se los muestro compré estos estos creo que ya los había sacado Lau en uno de sus videos pero me gustó mucho son dos coquitas y un pasador compré de estas para la pestaña yo me voy a quedar con uno a ver que tal no funciona y se me hizo muy barato porque cuando estos salieron de moda estaban muy caros yo me acuerdo que estaban hasta en 60 pesos a mi me querían vender uno muy caro como en 50 o 60 pesos y son de metal que es lo que me gusta hay unos de plástico más económico pero estos son de metal y por 7 pesos pues la verdad si valen la pena estas están bien bonitas también ahí ahí está está bien bonita trae dos pasadores chiquitos uno con estas piedritas y este igual todos son pasadores pero están muy bonitos este ya es como para adolescentes porque traje como para adolescente y para niño estos están bien bonitos son como quesitos pero con esta forma nada más de esas traje dos porque ya había comprado este otros quesitos esta de colores también muy bonita 7 pesos un exfoliante creo que se llama también 7 pesos pasadores pasadores eso solo compré dos porque ya había comprado de cajita les debo ese video pero no lo he ido a grabar es que todo eso ya está acomodado en el local entonces no he podido ir a grabar ese está muy bonito compré un pegamento para para cejas Dios mío para pestañas este me encantó amarillo bueno a mí me gusta el color amarillo entonces tiene su estrellita aquí también trae la misma estrellita es una este como se llama este de pinzita y un pasador son muy bonitas traje estas son tirantes transparentes traje unos nada más traje estas de niña igual son dos pasadores y dos brochecitos están bien bonitos verdad me gusta porque tienen como o sea como que esta materia por donde yo vivo es muy caro lo venden muy caro todo esta es una ay no es como se llama pero no es como una no me acuerdo como les llaman pero es para bebé es chiquita está bien bonita tenían demás colores pero cuando ya me acerqué ya se habían llevado las chicas entonces solo me quedó este para mí este de aguacate está bien bonito también traje poquito de todo porque pues tampoco me quiero atascar de cosas y que a la mera hora no se me venda este está bien bonito también aquí hay otro de de para gel eso estoy pasando más rápido porque ya tengo aquí a mi ayudante este también está bien bonito hasta como para uno pero pues para una niña están muy bonitos este es como el que les enseñé como este amarillito pero en azul y cambié el amarillo trae una estrella y este trae una flor está muy bonito para que traigan para que traigan a las niñas bien peinaditas traje estos este seguramente ya lo vieron en algún video del lado que también ella ya le subió es una pulserita ay no se ve ahí está es una pulserita y trae su anillito yo tengo mis dedos bien chistosos bien este chiquitos y como como que bien raros ahí está el anillito y aparte tengo mis dedos son muy chiquita de anillo miren para la mano esta esta bien como para mi apenas ahí está la pulser y trae su anillito está muy bonito es el primer anillo que me queda este que trae ya está todo choco porque lo perdí y después mejor lo encontró este es el de las refas que compré me lo gané y me quedó un poquito grande entonces lo fui aplastando pero a mi no me quedan yo soy talla 3 en anillo imagínense pero está bien bonito yo ya me quiero quedar todo como siempre pero no pero no no me puedo quedar con todo dame el otro compré dos de esos están bien bonitos mi esposa me había regalado cuando éramos novios una de estas chiquita yo me acuerdo todavía él ya no se ha de acordar pero yo sí me acuerdo y se me rompió esta está bien bonita trae un conejito y una abeja y es esta que se mueve ya vieron están bien bonitas para las niñas para que los traigan